El segundo chakra es el Svadishtahana, su símbolo es el de la energía, el del entusiasmo, su nombre quiere decir dentro del cuerpo. Esto se refiere a la privacidad de un ser y las gemas apropiadas son el jade y el ópalo, además de todas las piedras que irradien color naranja. También pueden ser las de origen orgánico como el coral o el ámbar. Su color es el naranja, su mantra es el Bam y el Re es su nota musical. Este chakra nos da el placer y la satisfacción sexual. Su tipo de yoga es el Tantra Yoga. Es responsable del deseo, placer, la sexualidad y la autorealización. También tiene que ver con los hábitos alimenticios. Cuando no está balanceado puede ocasionar el comer en exceso o el no comer. Los órganos que tienen que ver con este chakra son los sexuales, además de los riñones y la vesícula. Cuando vibra en alta energía se desata la obsesión sexual y cuando vibra a baja energía o está bloqueado provoca en las mujeres dificultad para lograr el orgasmo. Y en el hombre, eyaculación precoz e impotencia. También puede generar pereza, irritabilidad y confusión. Cuando el chakra está balanceado, la persona irradia carisma y valentía. Es atractivo al sexo opuesto y tiene mucha confianza en sí mismo. Bien, practiquemos la meditación del segundo chakra.